Bueno, acá he sido con el tercer florero que estoy haciendo esta semana. El florero con flores carnívoras. Estoy con mi paleta, con el pincel, un pincel redondo, de pelo redondo. Bueno, voy a empezar a dibujar la mesa. Ahora lo que estoy haciendo, estoy en el rellenado de color. A algún toque quizás de pincel o de algún efecto de pincel puedo hacer. Pero en general, lo que hago acá es elegir el color, más que todo. Y lo estoy improvisando. Yo el dibujo lo planeo más, aunque en estos trabajos estoy dibujando directamente en la hoja. Esta es una hoja de 300 gramos, Schoesler. Que no la preparé, estoy dibujando directamente en la hoja, pero es una hoja que ya... Es un papel que ya tiene suficiente grosor, es un papel además libre de ácido, así que... Pero en general yo antes los preparaba, les hacía una preparación parecida a la imprimación de las telas. En vez de hacerle dos manos, les hacía una mano sola, a veces dos. Pero últimamente no, estoy pintando directamente en el papel. Porque bueno, es un papel bueno, nunca lo necesito. No está de más tampoco la imprimación, pero bueno. Yo hago las imprimaciones a base de cola vinílica y tiza. En este momento estoy usando eso. Tiza industrial. Y quizás a veces le doy un toquecito de... De titanio, pero no siempre. Acá al lado mío está el cuadro del cabildo, que en cualquier momento lo retomo. Ya le di un respiro, unos días. Estoy haciendo la baranda del cabildo. Todas las líneas negras de la baranda. Del... Del balcón del cabildo. Ya hice toda la gente que está en el balcón. Y bueno, estoy haciendo de a poquito. Entonces. La mesa. Esta vez la voy a hacer antes que las raíces a la mesa. En el anterior hice primero las raíces, después la mesa, después las raíces otra vez. Retoqué otra vez las raíces. Después de hacer todo este rellenado de color, le voy a hacer algunas texturas, como las anteriores. Con agua y con espátula. Algunos lijados, con espátula, no con lija, sino algunos raspados con espátula, mejor dicho. Ahí voy a ver la mesa. La tabla de arriba. Le pongo algunos datos así de luz. No es necesario, porque es un trabajo que no necesita porque será realista. Pero le doy algunos toques realistas de algunos datos tridimensionales. Es un trabajo que tiene un registro así, un fantástico, algo de surrealismo quizás, algo de pop también. Ahí estoy dejando las raíces, el dibujo de las raíces, para que me quede más o menos el registro del dibujo. Bueno, ya terminé la mesa. Después en otro video voy a mostrar cómo sigo con las raíces y la maceta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!